Buenas a todos mis cracks del canal, estoy seguro de que alguno de ustedes habrá visto los 3 vídeos anteriores de Petunia Bailando, y por el buen éxito, les dejaré un concepto de Petunia Dancing de Showdown 2, disfruten. ¡Suscríbete al canal! Se que fue algo corto, pero es solo un concepto porque yo estoy trabajando en el proyecto, ahora si este vídeo logra los más de 29 likes, decidiré en lanzar el verdadero proyecto, nos vemos gente.